Regresamos en nuestra pausa para continuar y abrir este bloque con temas de la salud y le comento que el Club de Leones anuncia su primera campaña de cirugías en este año para personas que sufren de cataratas, actividad programada para el domingo 7 de febrero. Estábamos esperando con ansias ya la fecha para las cirugías de catarata en personas de escasos recursos en nuestra comunidad. El Club de Leones se da, usted sabe, a la tarea de ver a la gente, consultar a la gente que tiene problemas de catarata y las personas que ameritan la operación las listamos, las metemos a una lista de espera para realizar las cirugías, ya sea en Tucson con la ayuda de los hermanos leones de Tucson, Arizona o aquí en Nogales con los medios que nosotros tenemos. En esta ocasión nos dieron ya la fecha para la cirugía de catarata que va a ser el día 7 de febrero y en el cual se van a operar a 22 pacientes con problemas de catarata, pacientes que son personas de escasos, muy escasos recursos de la comunidad y que pues ameritan que se les opere porque son personas, muchas de ellas, la mayoría en edad productiva y que necesitan la cirugía para poder desplazarse y poder seguir con esa vida productiva que tienen. Los pacientes no pagan nada, absolutamente nada, ni pagan por el examen que se les hace inicialmente, ni pagan por la consulta con el especialista que en este caso agradecemos al doctor Uriah Zavala, oftalmólogo de esta localidad, la ayuda que nos presta desinteresadamente, absolutamente. No pagan ningún 5 y el doctor Zavala no recibe ninguna remuneración por las consultas que él realiza. Cuando nosotros llevamos los pacientes a Tuxón, lo hacemos con nuestros medios, con los medios del club, utilizamos vehículos, recursos propios de cada uno de los socios, allá los atendemos en la clínica, después de la cirugía les damos un tentempié, o sea un ambigú, para que como están en ayunas, cuando salen de la cirugía les damos algo de comer para que se puedan mantener, hasta el momento que nosotros los trasladamos nuevamente aquí a Nogales, Sonora.